La provincia de Córdoba otra vez golpeada por las lluvias, así estaba la ciudad durante la madrugada cuando comenzaron las primeras precipitaciones. Primero afectaron al norte de la provincia, después se extendieron hacia el sur, hasta la capital provincial. Las lluvias provocaron inundaciones en distintas zonas y al menos 100 personas tuvieron que ser evacuadas. Ante el nuevo alerta meteorológico de Defensa Civil Provincial se tomaron medidas preventivas en el sector de las denominadas Sierras Chicas. Muy afectado por el último temporal que provocó la muerte de ocho personas. Otra tormenta también castigó a la ciudad de Santa Fe. Cayeron más de 120 milímetros de lluvia desde la medianoche. Varias líneas de colectivos tuvieron que dejar de prestar servicio y hubo anegamientos en distintos barrios.